Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un lindo día. Hoy vine porque quiero hacerles una reseña sobre unos nuevos productos que compré de la marca Wet n Wild. Compré dos paletas, el nuevo Photo Focus Banana Powder y un nuevo highlighter que se llama Hustle & Glow. Todo lo que quiero hacer el día de hoy es aplicármelos y después decirles cómo funcionan y hacerles unos swatches, decirles cómo funcionan y si son una buena compra o no. Ok, primero vamos a empezar con los swatches. Primero les voy a hacer los swatches de esta paleta que se llama Earth. Así es como se ve. Así es, es muy bonita. Es como los highlighters de la marca Gopher. Me recuerda mucho cómo se ve. Después les voy a hacer los swatches de esta eyeshadow palette que se llama Fire. Y así es como son. Por último les voy a hacer swatches de el highlighter que así es como se ve. Este es Hustle & Glow. Y el Banana Powder Como pueden ver ustedes yo ya traigo puesto maquillaje pero todavía no me he puesto polvo. Entonces lo primero que me voy a poner va a ser el polvo. Después me voy a poner highlighter y por último me voy a poner las sombras. Entonces vamos a comenzar. Voy a empezar utilizando este color. Voy a empezar utilizando este color. Después voy a utilizar este color rojizo que está aquí. Y después voy a utilizar este color como perla. Color perlita que está aquí. Ahí está. Después con otra brocha voy a utilizar este color rosita. Este color rosita que está aquí. Y aquí. Y aquí. Voy a utilizar este color rojizo. So básicamente lo que acabo de hacer fue que removí un poco del exceso del café oscuro que me puse primero y después apliqué en el hueso de la ceja este color perla y después me puse y después me puse el color rosita aquí en el centro y en la línea de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a rizar las pestañas y me voy a poner la nueva máscara de Wet n' Well que se llama Mega Volume. ¡Gracias! ahora me voy a poner un poco de bronceador voy a utilizar este de Wet n Wild este se llama Caramel Toffee y me voy a hacer mis contornos utilizando esta paleta de Wet n Wild que se llama Dulce de Leche y me voy a poner un poco de bronceador llegó el momento de utilizar el iluminador lo voy a aplicar con esta brocha vamos a tomar un poco primero wow wow, pigmenta muchísimo quizás agarré más quizás agarré más de lo que debí de haber agarrado pero está hermoso a lo que yo puedo ver aquí cerca creo que el iluminador se parece mucho a la sombra que me puse debajo de mi ceja ahora vamos a aplicarlo de este lado ¿pueden ver? está hermoso por último me voy a poner un labial en el tono Rebel Rose también es de Wet n Wild y es el Liquid Catsuit es este que está aquí bueno chicas hemos llegado a la parte final de este video espero que les haya gustado hola chicas pues hemos llegado a la parte final del video y ahorita les quiero compartir mis últimos pensamientos de la colección los productos los productos que son nuevos para mí en esta ocasión son las paletas Fire y Earth el highlighter en Hustle & Glow y el Banana Powder Photo Focus los otros productos yo ya los tenía y son muy buenos se los súper recomiendo estoy hablando de estas dos paletas de contornos en dulce de leche y caramel toffee y oh otro de los productos nuevos que estoy utilizando es la máscara de pestañas de Wet n Wild yo ya he utilizado otras de sus máscaras de pestañas y son muy buenas pero esta es una nueva y yo la agarré en Waterproof y el tono es Berry Black so que pienso de los productos nuevos me gustaron mucho creo que las sombras tienen muy buena pigmentación y son súper fácil de difuminar al principio este no me gustó la combinación que hice pero ese fue un error mío con el color café y el color como Burgundy el rosita más fuerte pero con una toallita simplemente lo quité y y puse otro color y se difuminaron perfectamente eso me gustó las sombras están hermosas tienen muy buena pigmentación se difuminan súper fácil no tienes que hacer mucho esfuerzo para que te quede bonito y por último la máscara de pestañas la más la máscara de pestañas me gusta que sea waterproof y siento que me dejó las pestañas muy bien o sea si se nota que me puse máscara de pestañas y el iluminador el iluminador está precioso se parece mucho a la sombra que me puse como ya les mencioné pero lo que me gusta más es de que tiene una calidad súper buena como que si fuera un iluminador de alta gama y pues sí eso es todo espero que les haya gustado el video y si les gustó no se olviden en darme un like y suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima bye